Mezcla pasta dental con vaselina, es el truco reúne a tu rostro en poco tiempo. Hola amigos, bienvenidos a Otro Y O Más, aquí con su amiga Marina Bravo. Con esta receta que les voy a presentar una vez que haga esta mezcla, les aseguro que les encantará, ya que si deseas que tu rostro luzca suave y sienta como una piel de un bebé, entonces no lo pienses más y realiza esta increíble receta base de crema dental y un poco de vaselina. Créenos, los resultados son maravillosos. Si nunca has mezclado crema dental con vaselina, entonces no lo pienses más y comienza a hacerlo, ya que los beneficios que conseguirás con esta serán tan grandes que querrás compartirlo con todos tus familiares y amigos. Y te aseguro que cuando realices esta mezcla que te presento en este video, no volverás a usar otra receta, y tendrás excelentes resultados tanto así que lo compartirás con amigos y familiares, así como yo lo hago contigo. Así que mira este video hasta el final porque esta receta te encantará. Coméntanos si has utilizado este ingrediente en algún remedio casero y si te dan resultado efectivo. Escríbelo en los comentarios para compartirlo con nuestros seguidores. La receta de hoy se trata de una receta fácil de preparar y con ingredientes que seguro tienes en tu casa y son fáciles de conseguir a bajo costo. Pero antes de ir a nuestra receta principal de pasta dental con vaselina, te daré algunas recetas con pasta dental que te pueden ser de gran ayuda. Pasta de dientes para manchas y manchas oscuras La pasta de dientes es un remedio sorprendente para tratar imperfecciones y manchas oscuras. Haga una crema con pasta de dientes y un poco de leche. Lavese bien la cara y aplíquelo sobre las imperfecciones y manchas. Déjalos secar y lavar. Quiero que nos dejes en los comentarios de qué país nos ves para mandarte saludos y bendiciones en nuestro próximo video. Y nuestros saludos de hoy son a Leida Álvarez que nos ve desde Bogotá, Colombia. A Orrita Cecilia Verdugo que nos ve desde Cartagena, Colombia. Marta Elena Valenzuela que nos ve desde Sonora, México. Continuemos con las recetas. Pasta de dientes para arrugas. Las arrugas se pueden tratar con pasta de dientes también. Aplica un poco de pasta de dientes en las manchas arrugas y déjalos durante la noche. Lavar en la mañana siguiente. Pasta de dientes para eliminar líneas oscuras. A menudo sufrimos de desagradables líneas oscuras alrededor de nuestra área del cuello. Y se ven tan feos. Para deshacerse de estas líneas, aplica una mezcla de pasta de dientes y agua en esas líneas. Y la hablas una vez que la pasta se seque. Pasta de dientes para el acné. El acné es el problema de la piel más temido por la mayoría de nosotros. Aplica un poco de crema dental sobre el acné. No use de la blanqueadora ni la del gel. Y déjalo reposar durante la noche. La pasta de dientes absorberá el aceite del acné y lo excitará. Y como resultado, el acné se secará a la mañana siguiente. Consejos a las personas con piel sensible. Se les aconseja no usar pasta de dientes en su piel. Si eres una de esas personas que les gustan las recetas y los remedios naturales, esta receta te aseguró que te encantará y te dará excelentes resultados. Ahora sí, vamos con nuestra receta principal de crema dental con vaselina. Ingredientes. Una cucharada de crema dental. Una cucharada de vaselina. Elaboración. En un recipiente completamente limpio y seco, debemos añadir la cucharada de crema dental junto con la cucharada de vaselina. Tras esto, debes mezclar muy bien hasta que ambos ingredientes formen una especie de pasta homogénea. Modo de uso. 1. Antes de aplicar esta infalible mezcla, debes lavar y secar muy bien la zona de rotar. Luego, con tu ayuda de los dedos o una pequeña brocha, debes aplicar el tratamiento directamente sobre la piel. Una vez ahí, realiza suaves masajes y deja que actúe durante 5 a 10 minutos. Tras esto, lava y enjuaga con agua tibia. Este tratamiento funciona muy bien para alinear manchas, líneas de expresión, acné e incluso puedes usarlo para que tus pies puedan sentirse mucho más suaves. Además, con esta mezcla también puedes lograr que tus talones se adoblen un poco. Por otra parte, es necesario recordar que debes repetir este tratamiento por lo menos 2 veces a la semana. Para que así puedas garantizar que tus resultados sean exactamente las que esperas. Si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios si te gustó esta receta. Y cuando la hagas, regresa a los comentarios de este video y escríbenos Marina si me funcionó. Y no olvides, ayúdanos a compartir este video con tus amigos y familiares para que también sepan de estas recetas. Y si es la primera vez que nos miras, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos nuevos. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita.